primer cortocircuito de petro y grueso de gobernadores electos invitación de la casa de nariño a sólo 14 mandatarios entrantes y su ausencia en la cumbre de la federación nacional marcan un arranque tenso reacción política el nuevo siglo lo que mal comienza mal acaba es el refrán popular bien podría aplicarse a la forma en que arrancó esta semana la interacción entre el presidente gustavo petro y los gobernadores electos la mayoría de los cuales proviene de sectores políticos de orilla política e ideológica distinta a la de la casa de nariño dos circunstancias evidenciaron que a partir del próximo primero de enero el cortocircuito que hoy existe entre buena parte de los mandatarios seccionales y locales con el gobierno nacional no tendrá un borrón y cuenta nueva no hay que olvidar que la relación entre petro y muchos de los gobernadores salientes es muy tensa debido a las fuertes críticas de estos a la violencia electoral el deterioro grave de la seguridad y orden público regional así como los vacíos en la aplicación de la política de paz sobre todo los heces al juego con grupos ilegales si bien nadie desconoce que la campaña territorial estuvo muy polarizada entre sectores de oposición y gobernista al punto que los comicios fueron una especie de plebiscito sobre la gestión de petro y los mandatarios de izquierda elegidos en 2019 se pensaba que terminado el curso electoral se pasaría a la página concentrándose en la casa de nariño y los nuevos titulares departamentales en sentar las bases de una regresión respetuosa institucional y atada a los marcos de coordinación de gestión y competencias delineados constitucional legal y presupuestalmente pero ello no ocurrió la artillería más pesada la disparó petro primero por el polémico mapa político electoral que publicó la semana pasada en donde señaló a un número significativo de nuevos gobernadores como cercanos a su administración pese a que incluyó candidatos de partidos que hoy están en la independencia frente al gobierno izquierda y esta semana sumó la invitación a la casa de nariño de sólo una parte de los mandatarios seccionales que cruzaron en las urnas privilegiando precisamente a los que considera simpatizantes de su causa fue así como a la cita llegaron los mandatarios electos de amazonas arauca bolívar boyacá caldas casanare cauca chocó guainía guaviare huila nariño san andrés y baupés el propio jefe estado recalcó esa distinción en reunión con 14 gobernadores que fueron elegidos con las fuerzas que me apoyaron en mi primera vuelta presidencial ya días atrás había señalado que reuniremos antes que nada a los gobernadores y alcaldes elegidos que provienen de la campaña victoriosa a la presidencia y convocaremos este gran frente amplio del cambio para juntar esfuerzos y construir la potencia a la vida lo cierto es que tras la reunión del martes pasado de petro con estos 14 gobernadores quedó en claro que se mantienen las tensiones post electorales así la consejera presidencial para las regiones sandro ortiz tratará de suavizar esa circunstancia señalando que la próxima semana nos reuniremos con nosotros 18 mandatarios pues la dirección del presidente es clara trabajar en equipo con todos los mandatarios regionales del país sin distinción ortiz dijo que esos primero 14 gobernadores provenían de sectores que habían estado con petro en la primera e incluso en la segunda vuelta provenientes del pacto histórico alianza verde liberales y conservadores las reacciones en algunos sectores de estos últimos dos partidos nos hicieron esperar señalando que no se podía catalogar a estos mandatarios como cercanos al gobierno los ciertos cortes también se reunió esta semana con los alcaldes electos de kikdo florencia armenia y tunga entre otros varios de los 18 gobernadores que no fueron invitados a la casa de nariño dejaron en claro que no entendían este proceder del gobierno y de nuevo llamaron a que se les tenga a todos en cuenta por igual sin ningún tipo de preferencia o discriminación política o presupuestal incluso los mandatarios que si asistieron a palacio y trataron temas referidos especialmente a seguridad presupuesto procesos de paz e inversión en las regiones insistieron en que la semana entrante viene el resto de nuevos gobernadores y la idea es trabajar todos en la misma dirección es más varios de los entrantes gobernantes no dejaron de mostrarse cautelosos frente a preguntas de los periodistas en torno a si se consideraba que la espera petrista y si los ausentes estaban por fuera de ella el propio secretario ejecutivo de la federación nacional de departamentos dirier tavera en declaraciones radiales indicó que la invitación nos hubiera gustado que fuera para todos lo que queremos es que ojalá esta reunión se dé con todos el presidente de la república es el presidente de los colombianos y esperamos que lo mismo sea el presidente de los 32 departamentos sentida ausencia el segundo hecho que esta semana dejó claro que el escenario de arranque de las relaciones entre el gobierno y el grueso de los gobernadores que se posicionarán el primero de enero próximo no apunta a ser el mejor se dio en el marco del campus que organizó la federación de departamentos en santa marta un conclave muy significativo toda vez que reunió a los mandatarios que terminan sus periodos el 31 de diciembre y sus sucesores de hecho fueron ubicados cada uno al lado del otro como si fueran compañeros de pupit la molestia por la reunión de petro con sólo 14 gobernadores y su ausencia en santa marta evento al que fue invitado con suficiente antelación no fue poca más aún después de que la propia consejera ortiz cuando fue interrogada en torno a si petro iría al campo dejó inicialmente veremos el tema mostrando su inconformismo por unas declaraciones del director de departamentos y admitiendo de paso que el gobierno venía en un momento difícil con algunos gobernadores salientes y no quiero que dejen eso como un show mediático porque hay candidatos a la presidencia y eso me preocupa hablo de la consejería para las regiones y no del señor presidente la propia federación tuvo que salir al paso de toda esta situación y señalar en un comunicado que el campus era un espacio integración regional a través del intercambio de experiencias y conocimientos entre los gobernadores actuales y los mandatarios electos como apoyo a un empalme conscriptivo este encuentro no fue es ni debe ser entendido como el encuentro de los otros gobernadores o de los gobernadores de la oposición respetamos el mandato del presidente petro y reiteramos nuestra voluntad y disposición para construir un camino de fortalecimiento de la autonomía y la descentralización desde un proceso de unidad nacional presidente de la república solo hay uno y en su llamado constitucional a ser símbolo de la unidad le reiteramos nuestra invitación al campo luego vendría una declaración de los gobernadores electos en la que enviaron un mensaje de unidad convencidos de la necesidad de articular desde los distintos niveles del estado enmarcado en el trabajo en equipo entre las autoridades regionales y el gobierno nacional para garantizar la seguridad el desarrollo social económico y ambiental que necesita colombia habrá que esperar entonces que pasan la reunión en la próxima semana con el resto de los mandatarios departamentales electos por ahora tienen eco declaraciones como las del gobernador entrante cundinamarca jorge emilio rey todos los gobernadores sin excepción necesitamos del gobierno nacional para sacar adelante los proyectos estratégicos en nuestros territorios y no hay opción alguna para que el gobierno pueda consolidar su plan de desarrollo nacional sin el concurso de las alcaldías y gobernaciones nada más parecido a los matrimonios medievales donde desconocidos incluso en casa rivales por el bien y la paz de sus comarcas convenía compartir inalubible lecho nupcial